¡Gracias! Pau, tira libre Madura el locau 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 me esta haciendo cansar me agarro frio ¡Los bailamos! Se pegan con odio Se está insultando, juez Amarilla, tarjeta amarilla Reaccioná, Kali Madura el knockout, madura el knockout Muñeco de la luna, muñeco de la luna Cuenta protección Uno, dos, tres Bueno, terminó Cambio de boxeador Nos hago la campana No, dos, tres Si, 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 si Si, 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 si ¡Oh! ¡Oh! ¡Echo a la derecha! ¡Echo! ¡Echo a su lado! ¡Ey, me loco! ¡Echo a su lado! Vienta hace trabajo precompetitivo, levanta los muebles, se ve ganador, se ve ganador. Uh, pasa abajo, busca el cuerpo Uh, gancho al hígado Tira con una movida Uh, se escucha saca la piña Uh, se escucha saca la piña Con la campana Dale Gastón, saca la mano porque le haces a mi que te pegue Gastón Dale Miki dale, con una mano Miki dale, vamos No corras Gastón Un saludo 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 ¡No gordo, no gordo! ¡No gordo, no gordo! ¡No gordo, no gordo! ¡No gordo, no gordo! ¡No gordo, no gordo, no gordo! ¡No gordo, no gordo! ¡No gordo, no gordo! ¡Tiempo de caso! ¡No gordo! ¡No gordo!